Lo último en Noticias Caracol. Atención que a esta hora ya se encuentra en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, Rodrigo Londoño Timochenko, que fue el máximo jefe de las FARC. Allí está para atender la diligencia del proceso 001, por el cual las FARC deberán responder por el delito de secuestro. Alejandro Tiguaduiza, ¿qué está pasando? Pues así como Timochenko también entró hace pocos minutos, Carlos Antonio Lozada, en breve lo harán igualmente Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, igualmente Victoria Sandino, todos ellos congresistas a partir del próximo periodo legislativo. Los delitos principalmente por los que se les preguntará acerca de su responsabilidad serán los de secuestro, un total de seis mil investigaciones que tenía la Fiscalía y que ya fueron entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz y que comprenden más de ocho mil víctimas. En esta primera diligencia judicial únicamente se les notificará de estos hechos y se les solicitará que entreguen nueva información acerca de los desaparecidos y de las circunstancias en las que ocurrieron estos plagios. Posteriormente se fijarán nuevas fechas para que de manera individual ellos reconozcan su participación en estas conductas, en estos delitos e igualmente entreguen esta información que previamente se les ha solicitado. En pocos minutos, en diez minutos entonces ya comenzará esta diligencia. Algunos ex cabecillas guerrilleros no van a venir personalmente, es el caso de Iván Márquez, también de Hernán Darío Saldarriaga, conocido como El Paisa, y que serán representados a través de sus abogados. Vamos a estar entonces muy atentos al desarrollo de esta diligencia que aproximadamente podría durar hasta dos horas. Es la información desde la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.